Homicidios, Mirta Morales, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Morales, ayer habló de que, bueno, no se descarta ninguna de las hipótesis, sabemos que mucho en este momento no debe poder hablar porque está la investigación en curso, pero ¿qué es lo que nos puede decir hasta el momento? Bien, sí, todo lo que usted dice es correcto. Poco podemos decir, primero para no perjudicar lo que ya se ha empezado a saber, y después porque tampoco sabemos mucho, yo recién hoy voy a tener las pericias forenses, el ITF ha nombrado un cuerpo de médicos forenses, esto van a ser una junta médica para las autopsias, eso nos va a dar muchos elementos para poder seguir investigando, científica en el día de hoy va a continuar realizando pericias que son de vital importancia, entonces hasta que no tengamos esos elementos que nos van a dar datos objetivos para poder seguir avanzando, lo que tenemos hasta ahora son especulaciones. Bien, Morales, lo que decíamos recién que se sabía del robo son estas tres pistolas 9 milímetros, ¿se pudo saber si fue lo único o si se robó algo más? Bueno, eso fue lo que, como usted bien dijo, en principio lo tuvimos, fue lo primero que vimos, pero yo necesito tener un relevamiento para que me confirmen o me descarten todo lo que había ahí adentro, que ayer en la premura no tuve una confirmación, tuve simplemente dichos, pero eso lo voy a saber ahora. O sea, que faltan esas tres armas es un dato real. Eso seguro. Claro, necesito saber con mayor eficiencia, la que se supo ayer, bueno, porque fue reciente, qué es lo que había o no había donde estaban estos chiquilines. Bien, los testigos que declararon ayer, que eran los compañeros que los encontraron, ¿pudieron aportar algún dato o alguna línea más de investigación? Bueno, yo no quisiera seguir hablando de eso, no quiero seguir avanzando con eso, sí se tomaron declaraciones y se van a seguir tomando, pero vamos a esperar, vamos a esperar un poquito. Fiscal, ¿las cámaras de seguridad que hay por la zona pueden ayudar? Sí, claro. ¿Estaban funcionando todas? Bueno, hay cámaras muy cerca que también fueron relevadas, no he tenido tampoco mayor resultado todavía, porque bueno, hace muy poquito, pero sí, todo eso siempre ayuda. Si bien en el lugar no había cámaras, eso es real, había cámaras en la fortaleza y muy cerca, en las proximidades, la policía va a estar haciendo en estos momentos el relevamiento de esas cámaras y el estudio de la secuencia de muchas horas, no solo del momento, ¿verdad? Así que esperemos tener resultados también por ahí. Fiscal, usted decía recién, buen día, que... Buenos días. ...necesita tener un panorama más completo de lo que había o no había en ese lugar. ¿La presencia de armas largas está descartada? No, yo no descarto nada. Como lo dije ayer, en este momento no se puede descartar nada. Todo, todo, todo va a tener que tenerse en cuenta. En ese no descartar nada, obviamente estamos todavía muy lejos de poder establecer un móvil entonces para el crimen, ¿no? Ayer el ex presidente Julio María Sanguinetti, me parece relevante su opinión, por eso lo traigo a colación, decía que él está seguro de que esto no es un crimen político, que es un crimen de violencia delictiva y no de violencia política. ¿Usted tiene esa certeza? Si tuviera la certeza tendría casi el caso resuelto. Yo pienso que forma parte de la enorme violencia. El turno este que yo terminé ayer a medianoche fue un turno extremadamente violento. Lo terminamos con este homicidio y luego nos fuimos a otro que no tuvo tanta repercusión mediática, pero que es un homicidio terrible también, el de otro ciudadano, polero, que dejaba el auto en su casa. Sí, 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 ensayaba. Lo rapían y lo matan, exacto. Ayer a las nueve de la noche. Entonces, o a las nueve de la noche fue cuando yo fui. No me extraña que forme parte de esta ola enorme de violencia, pero bueno, nada se descarta. Hay que investigar, está bien. Exacto. Sobre ese otro caso, ¿qué se sabe hasta ahora? Sobre ese otro caso horrible, lamentable también, da indignación, da bronca. Lo que se sabe es que es un ciudadano que llegaba a su casa en auto, le rapiñan el auto, le llevan el auto, pero le propinan un disparo que le provoca la muerte en el lugar. A nivel general fiscal, usted dice que fue un turno horrible. ¿Qué reflexión general le merece este domingo que tuvimos? También hubo otro tipo de crímenes vinculados a la violencia familiar o a la violencia contra los niños o contra las mujeres. Exacto. ¿La fiscalía tiene, el Uruguay tiene los recursos y la fiscalía para enfrentar este grado de violencia que tiene la sociedad? La verdad que no estoy en condiciones hoy de responderle así porque, no sé, vengo como que con la adrenalina puesta en resolverlo y son esas conclusiones que debemos sacar todos juntos para mejorar. Creo que nos faltan algunas cosas. Yo como presidenta de la Asociación de Fiscales, ustedes ya me han entrevistado en otras oportunidades y reitero todo lo que hemos dicho hasta este momento, ¿verdad? Hasta este momento. Faltan muchas cosas, sí, pero nada de eso, nada de todo lo que hemos reclamado para mejorar va a obstaculizar las investigaciones que estamos haciendo. Esas investigaciones se pueden cruzar con la que está haciendo el fiscal Pérez por la bomba de narcóticos, donde en ese momento también se tomaron declaraciones un preso en el Comcar que había dicho que hay que tirar una bomba porque es muy frágil esa brigada. Una de las posibilidades que tiene la fiscalía en estas nuevas formas de investigar es realizar investigaciones en conjunto, ¿verdad? No poder hacer una mirada mucho más macro de las circunstancias que engloban cada uno de los casos, ¿sí? Eso nos permite, la fiscalía trabaja en equipo y puede contar con información que tienen otras fiscalías y eso para el tipo de violencia que estamos teniendo creo que es lo más indicado. Así que, sin lugar a dudas, eso y otras circunstancias que otras fiscalías están investigando van a formar parte de la información nuestra. Morales, el fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo que hay que actuar con más institucionalidad que nunca porque además todos los que están justamente persiguiendo este tipo de delitos están siendo amenazados. Y en un momento, bueno, la ayer hace no tanto había hablado que nos podíamos convertir en Nicaragua y en El Salvador y Julio Huarteche en su momento había dicho que no había que poner a narcotraficantes extranjeros con personas que estaban detenidas por temas de drogas en nuestro país. Que las preguntas para ver qué poder tenían era ¿ya mataste a algún fiscal, algún juez, algún político? Entonces no me hables porque todavía no sos nadie. ¿Cómo están manejando ese tema? ¿Cómo preocupa, me imagino, en este caso, ser fiscal? En un país que parecía todo muy lejos, ¿no? Lo que pasaba en Nicaragua, en El Salvador, en México y ahora no estamos tan alejados. Son como muchas preguntas las que me hace y todas merecen muchísima reflexión. Que yo, por el cansancio que tengo y como les dije, la adrenalina puesta en resolver muchas situaciones, no estoy con la cabeza, pero así humanamente respondo, ser fiscal es precioso. Ser fiscal es precioso, nos encanta lo que hacemos. Y nada de esto nos amedrenta, pero ni mucho menos, nos pone un desafío más para superar. Esa es una. La segunda, todos los fiscales, y ahora voy a hablar por todos mis compañeros, pero en principio por mí, nos encanta vivir en este país como fue siempre y no queremos que cambie. Entonces vamos a ponerle todo, todo, todo para que esto no se desmadre, para que esto continúe siendo el país que siempre fue y que estos hechos horribles nos sigan sorprendiendo, nos sigan sorprendiendo, sigan siendo hechos anómalos. No debemos acostumbrarnos. Así que en ese sentido, si el mensaje es para aquellos que quieren amenazar, bueno, la verdad no lo han logrado. Vamos a seguir trabajando, todos, lo digo por todo el cuerpo de fiscales. Lo que ayer vivimos fue horrible, horrible, en todo sentido. No solo con estos tres chiquilines, sino con todas las personas que ayer sufrieron violencia. La Fiscalía en todo el país está trabajando para esclarecer esos hechos y está teniendo un gran apoyo institucional. Y yo creo que eso es lo que más debería, dentro de toda esta desgracia que vivimos, manejarse como algo positivo. Porque siempre hay que buscar algo positivo, esto horrible. Y lo positivo es que hay un enorme apoyo institucional y eso me parece que hay que valorarlo, valorarlo mucho. Fiscal Mirta Morales, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Bien, un día con muchísimo trabajo también, decía, con pocas horas de sueño agotada. Pero evidentemente, ¿no? Te tiene que encantar lo que haces porque qué trabajo difícil. Sin duda. Ayer también en el lugar del asesinato de los tres infantes de Marina, se hicieron presentes el Ministro de Defensa, Javier García, y el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!